Llegan las flores al amanecer, suelte la lluvia del cielo caerá Abre tus ganas, tus sueños y a quién no hay Sé que quieres ser, viviendo de estrés Escuchen bien tu corazón, crean en ti Sí, bueno, mucha satisfacción, querido Smicker Un espacio que se está estrenando con esto de los espectáculos En este caso, el espectáculo de muestra vacacional Hemos visto a los niños desenvolverse muy bien en el escenario Pese a que ha sido la primera vez que han pisado escenario frente a un público Y eso en relación al teatro, me ha llenado totalmente de orgullo Aprovechar para invitar a los niños que me están viendo en este momento Y a los papás que se apersonan acá a Yes Art Estamos ubicados en la calle Comercio, al frente de la residencial En la primera planta, ustedes entran a Comercial Ayacucho Y en la primera planta nos encontramos ubicados Este año tendremos talleres tanto de canto, teatro, ballet clásico Y también seguiremos con dibujo y retratismo Esta noche hemos visto un poco de danza Como invitados ha estado el Siringal, tanto jóvenes como niños Y tendremos obviamente más espectáculos acá La idea es volver este espacio un espacio artístico No solamente para la instrucción Sino también, aparte de la formación También que sea una opción más Para que en Cobija podamos presentar, qué sé yo Algún espectáculo de danza, de teatro Casi como un teatro de cámara La idea es hacer algo para que se siga moviendo esto del arte Y es como más contigo, cada uno de los que se encuentra Y solo te cueva Y solo te puedo enseñar 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí, la verdad el arte es muy importante para alimentar el alma de las personas, entonces incentivar a los niños y a los adultos también es muy bueno, muy buena la iniciativa de la escuela. Bueno, yo creo que es una alternativa más que se está pronunciando acá en nuestra región y bueno, agradecer a esta iniciativa para que los niños también puedan desde temprana edad presentar, hacer uso de esas iniciativas que ellos tienen para poder expresar mediante el arte. Sí, la verdad que sí, ha sido muy positivo estas clases para ellos, hay más chance de que ellos puedan expresarse, participar más, ser más extrovertidos, ha sido una bonita experiencia para los niños. La verdad es que es una excelente idea, es algo que tenía que darse ya en pando porque realmente nos faltaba esta parte del arte. Ha nacido en la universidad, pues ya ha empezado a crecer, entonces es hermoso a mí, por ejemplo, me encanta dibujar, es primera vez que puedo asistir a una escuela de dibujo, me hubiera gustado que cuando mis hijos estuvieran aquí, hubieran podido participar de lo mismo, el teatro, el baile, todo ayuda a que los niños se desarrollen mucho mejor, los jóvenes estén pensando en otras cosas, activan más la mente, más la concentración. Me parece una excelente iniciativa y algo que hay que apoyar. Bueno, para nosotros es algo emotivo el poder aperturar este espacio artístico de manera particular, justamente ya tenemos como antecedente lo que es la universidad, a la cual agradecemos una institución que nos ha ayudado a iniciar y empujar este camino artístico, del cual hemos salido tanto el profesor Vladimir Leys, mi persona, que ya ha podido coger experiencia y en base a esta experiencia hemos podido abrir este camino y agradecemos la confianza de los padres de familia porque obviamente sin ellos no se puede hacer nada, ya que invierten en la mensualidad, invierten en el tiempo, invierten en los trajes, en toda la producción que se necesita para poder montar una obra de teatro, una danza escénica o tal vez pasar un taller de dibujo artístico. El próximo paso hemos empezado con lo que son talleres vacacionales, lo cual gracias a Dios hemos podido cumplir lo comprometido con los padres de familia de la pequeña muestra, que hemos podido acondicionar este espacio que tenemos como ensayo, también como escenario y obviamente tenemos esas intenciones de poder hacer cursos regulares. Gracias a Dios ya tenemos las inscripciones ya de antemano, la gente justamente me ha llenado las expectativas porque pensé que iba a estar un poco vacío por el tema de que recién se está conociendo, pero incluso ha llegado a faltar sillas y eso me causa bastante satisfacción y agradecida de corazón con toda la gente que confía en nuestro trabajo para poder seguir abriendo nuevos talleres, nuevos talleres regulares y permanentes dentro de esta gestión. Música Se regraba no solo la generosidad, cuántas razones tiene, desde ahora disfrutar de otra forma, es amor, compartir, ayudar y disfrutar en la amistad, en vez de caminar solo por el bosque. Elija más y menos bien, elija construir en vez de destruir, elija dar, en vez de ocultar. Elige curar en vez de herir. Elige crecer en vez de corrupción. Elige vivir en vez de morir. Gracias por venir. Gracias por su atención. ¡Gracias!